¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que si tengo un novio, dicen que si tengo bien, nadie sabe lo que dice, porque todo es al revés. Mil amores y suspiro enamorado tan solo por ti. Mil amores, mil amores, mil amores y contar amor del tuyo, que ese sí vale por mí. Solo quisiera un novio y ese novio eres tú. Mil amores, mil amores, mil amores y suspiro enamorado tan solo por ti. Mil amores, mil amores, mil amores y contar amor del tuyo, que ese sí vale por mí. Mil amores, mil amores, mil amores y suspiro enamorado tan solo por ti. Mil amores, mil amores, mil amores y contar amor del tuyo, que ese sí vale por mí. Mil amores, mil amores y suspiro enamorado tan solo por ti. Hulk, занимarte tuyo, que ese sí vale por mí. que hay en tu ser que guarda tanta luz que hay en tu corazón mi tierra gallega que cuando el alba llega me siento presa de tu esplendor quien fue el pintor que unió con su pincel todo el color verde sobre tu piel quien dibujó las rías de tu paisaje quien puso en tu linaje la vida errante de la fila solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida yo sé que jamás te olvidaré quien dibujó las rías de tu paisaje quien puso en tu linaje la vida errante de la fila solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve yo sé que jamás te olvidaré aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida yo sé que jamás te olvidaré yo sé que jamás te olvidaré yo sé que jamás te olvidaré yo sé que jamás te olvidaré